Buenos días, amigos. Son las nueve y media de la mañana y me dispongo a andar ahora. Voy tarde porque me he puesto a grabar para mi canal de Whisperanda. He grabado dos vídeos y mi intención era haber grabado más, pero me ha sido imposible porque se ha despertado mi hija y cuando se despierta ya no hay mucho que hacer. Sabéis que para el canal de Whisperanda, que es un canal de ASMR, pues se necesita completo silencio para poder grabarlo y con ella el silencio pues no está nada garantizado. Al contrario, la casa se llena de locura y de gritos porque habla gritos. Así que nada, amigos. Voy a andar un poquito. Mientras tanto pues me pondré una conferencia de las mías, de estas de desarrollo personal que tanto me gustan. Y luego recogeré un poquito la casa. Dejaré preparada la comida porque me voy a ir a ver a mi madre, que hace días que no la veo y tengo por detrás al gato. Ay, que me está atrapando las piernas y me está arañando. Bueno, que como os digo, que ayer regresamos de pasar el fin de semana en el pueblo y bueno, pues hoy voy a ir sin falta a ver a mi madre. Y nada, amigos, pues que comienza la semana, que estamos a lunes, que vamos a cogerlo con muchísima energía, con muchísima fuerza, sea lo que sea lo que nos tengamos que enfrentar, al lío, ¿vale? Continúo. Bueno, amigos. Acabo de terminar de caminar. También me he puesto mi conferencia mientras caminaba. He visto mi vídeo en inglés. Hay una mosca por aquí. Para mejorar mi nivel de inglés. Y hay una mosca, qué pesada. Y bueno, he hecho mis afirmaciones positivas que hago todos los días y me voy a ir a desayunar, que son las 10 y la mosca conmigo a las 10 y 20 de la mañana. Así que yo me quedo aquí, amigos, luchando por la mosca y ahora pues pasaré a desayunar. No, amigos, rectifico. No me voy a desayunar. Me voy a regar porque regué el viernes antes de irme al pueblo y claro, hoy es lunes y hay que regar sí o sí. Ya se está abriendo la puerta, ya mi hija me está reclamando. Así que nada, voy a regar rapidito, eso sí, y ya sí que me pongo a desayunar. Y ya se está abriendo la puerta. Bueno, y desayuno pues lo de siempre, amigos. Unas lonchitas de jamón cocido, bajo en grasa, un kiwi y un yogur natural 0%. Así que, amigos, buen provecho. Mirad, amigos, hoy me traslado virtualmente a Madagascar. Yo de viaje todos los días, amigos, no paro. Ya sabéis que me encanta viajar y esto es una manera de hacerlo de forma segura. Así que, al lío. Mirad, amigos, he terminado de desayunar y de hacer mi viaje. Y ahora voy a hacer la comida. Algo rapidito es pasta integral. Algo rapidito, como digo, porque tengo que hacer todavía unas cuantas cosas antes de irme a ver a mi madre. Y como la pasta integral sí que la puedo comer, pues hago pasta integral para todos. Así que, esto es lo que vamos a comer, amigos. Ahora le bajo un poquito el fuego y que se vayan cociendo. Mirad, amigos, voy a hacer lo que os he enseñado, pasta, pero lo voy a hacer con verduritas. He picado cebollita, calabacín y, bueno, y tengo también estos champiñones de bote que lo voy a rehogar un poquito así en la sartén. Luego lo voy a incorporar a la pasta y ya le he hecho el tomatito. Pues, comida lista. Ya lo tengo preparado y me subo arriba a hacer cositas. Bueno, subo para arriba y voy a recoger las cositas. Tengo, os vais a escurecer un poquito, ¿vale? Tengo lo que es ya la cama hecha porque según me he levantado temprano la he hecho. Pero ahora voy a abrir para ventilar y mirad, maleta preparada para recoger. Y también voy a hacer la cama de la peque. Os ponéis oscuros, amigos. Aguantadme un poquito, porfa, que ya abro la ventana. Y ya está. Y eso, como os decía, que rapidito recojo lo de aquí arriba porque si no al final se me hace muy tarde, amigos. Estos son, esperad un momento que lo veo, las 11 y 27 de la mañana. Y a las 12 quiero salir de aquí para estar dos horitas con ella porque, bueno, es un pueblo que está muy cerquita de aquí. Entonces llego rápido. Y eso, estar un ratito ahí, bueno, con ella y ya está, ¿vale? Así que, a por ello. La maletita de la niña que aquí en esta bolsita meto el calzado y luego la ropita que, como tenemos lavadora allí, pues ya me lo traigo todo lavadito. Maleta vacía, amigos, conseguido. Seguimos con la tarea. Y mirad, amigos, esta habitación dentro de poquito, pues no la veréis porque he comprado un nuevo dormitorio con los muebles más claritos. Así como en blanco o grisáceo, o grisáceo blanco, como digáis. Y yo creo que le va a dar mucha más luminosidad y mucha más amplitud. Así que es bonito, amigos, pero este dormitorio no lo llevamos a la casa del pueblo. Así que de tirar nada ni de vender tampoco. Nos lo llevaremos para allá. Y aquí pasamos, amigos, al garaje, porque tengo la lavadora y voy a poner una lavadora de ropa oscura. El carro de la moto, que todavía lo tenemos aquí y no lo hemos guardado, lo guardamos en casa de mi hermana. Así que nada, esto está, como veis, pues un poquito mozo por el agua. Porque donde mi hermana está al descubierto y aunque lo tapamos, pero pues se ha mojado. Voy a poner una lavadora y ya terminamos la faena. Bueno, ya en casa de mis padres. Al final vengo un poquitín más tarde de lo que yo quería. Pero bueno, también he parado a comprarle el pan a mi madre. Y nada. Buenas. Hola, hija. Di hola a los amigos. ¿A qué amigo? Di hola. Hola, amigos. Hola, os dejo. Bueno, amigos, me acabo de despertar ahora. Me he levantado del sofá porque me ha dicho la peque que quería merendar. Así que aquí me hallo que le he puesto un sándwich y una pera. Y yo igual, voy a merendar y no sé, algo haré porque de aquí a un ratito me quiero poner a hacer un deporte. No sé si subir o bajar escaleras o qué hacer, amigos. Así que nada, allá vamos. Bueno, amigos, me veis así un poco con esta cara de estar sudando porque acabo de hacer un poquito de ejercicio con pesas, con mancuernas. Y ahora voy a subir y bajar escaleras. Y ya me voy a despedir de todos vosotros, amigos, porque ya no voy a hacer gran cosa. Simplemente hacer el ejercicio, ducharme y hacer cenas. Y ya está. Así que nada, que os invito a que paséis otro ratito conmigo, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Y lo dicho, que nos vemos muy, muy prontito.